La Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad de Guayaquil es un espacio de participación ciudadana que está conformada por instituciones, organizaciones, federaciones y asociaciones de desarrollo social que están precisamente involucradas en la prestación de servicios hacia esas personas con discapacidad del Cantón Guayaquil que precisamente, valga la redundancia, están organizando el primer Congreso Nacional de Educación Inclusiva en conmemoración a sus 15 años de labores y quiero darle la bienvenida a su presidente, está por acá Adriana Eras y también Clara Carrillo que es asesora de Responsabilidad Social de Fe y Alegría, gracias a las dos por aceptar esta invitación por compartir con nosotros también esta linda y muy buena iniciativa, es un gusto, buenas noches Muy buenas noches Bueno, el Congreso se realiza amigos televidentes en conjunto con la Fundación para las Américas de Trust for the Americas y también el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, de la OEA ¿Cuál es el objetivo principal de este Congreso? María, muy buenas noches, nuestro objetivo en este Congreso realmente es la participación de todos los educadores que realizamos inclusión educativa o quieren participar en lo que es una inclusión educativa realmente la idea de ello es sensibilizar a una inclusión de personas con discapacidad conocer de cómo trabajar con ellos ya que ellos tienen el mismo derecho que todos nosotros Claro que sí, y es que es importante destacar que la educación inclusiva implica que todos los jóvenes que todos los adultos de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su origen de sus condiciones personales, de sus condiciones sociales, culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o de capacidad especial ¿Cuáles son las buenas prácticas que usted destacaría de esta educación que es inclusiva que la gente debería aplicar? Bueno, en la actualidad ya se están dando algunas adaptaciones curriculares para que los niños puedan ser incluidos dentro de aulas regulares Esto es un proceso, se ha empezado ya hace algunos años En la actualidad hay centros educativos que ya cuentan desde inicial hasta bachillerato con esta oferta, con esta posibilidad de que los estudiantes puedan participar dentro de las aulas regulares pero claro, merita todo un engranaje, toda una preparación dentro del centro educativo Adaptaciones también físicas, que la infraestructura brinde la accesibilidad para las personas por ejemplo con discapacidad física y bueno, es como el primer paso ya está dado ahora lo que nosotros estamos tratando de recopilar son las experiencias de estas instituciones y poder presentar como en un documento y siempre apuntando hacia la mejora como decir, bueno, hemos hecho, hemos recorrido este camino de esto que aprendizaje hemos sacado y presentar alguna otra oportunidad de mejora dentro de este ámbito Bueno, este evento se va a realizar durante dos días el 25 y el 26 de octubre en la Universidad Católica de Guayaquil ¿Cuál es la agenda que ustedes han preparado? Si nos pueden compartir o adelantar un poquito de la misma Bueno, el 25 y el 26 realmente son los días de participación las personas pueden preinscribirse directamente en todos estos días hasta el 28 de septiembre donde vamos a seleccionar todas las personas que desean participar en este caso, como los indicó, deben participar son educadores psicopedagogos, personas de organizaciones que trabajen en el tema de discapacidad fundaciones, federaciones La idea es que estudiantes que están en las universidades que se están preparando para ser educadores ellos deberían de conocer el trabajo de sensibilización que trabajamos con las personas con discapacidad entonces deberían de inscribirse para después recibir el correo de que están aceptados a participar en este congreso Son dos días de ocho horas, dos jornadas completas de participación Bueno, y todavía tienen tiempo de inscribirse amigos televidentes, como ya lo mencionaba Adriana pues tienen hasta el 28 de este mes hay algunos días todavía para que puedan ser parte de esta preparación sé que tendrán un invitado especial y les cuento un poquito se trata de Mel Ansco, que es catedrático y es codirector del Centro para la Equidad de Educación de la Universidad de Manchester en Inglaterra y que también es coautor del Índice de Inclusión que es un instrumento precisamente para apoyar el desarrollo de las escuelas inclusivas que está traducido ya a más de 40 idiomas y también está recomendado por la UNESCO ¿Cuál será la participación que él tendrá en este congreso? Ya, directamente el 25 él va a estar participando todo el día con todos los conocimientos que él tiene como está dicho en su libro y la idea de la mesa de este congreso es recaudar las informaciones de todos los expositores en el tema de inclusión educativa y entregar un documento al Ministerio de Educación de cómo se está trabajando o dar recomendaciones o pautas a lo que ellos ya están trabajando la idea es compartir las ideas y mejorar la educación inclusiva hacia las personas con discapacidad Usted mencionaba el tema de la inscripción yo quiero preguntarle para todas esas personas que están interesadas en asistir si nos puede contar pasito a pasito qué es lo que deben hacer para poder asistir Sí, pueden visitar la página web www.congreso2018.com ¿Me recuerdas? Congreso 2018 Bueno, la tenemos en pantalla precisamente En pantalla, congreso 2018 ¿Cuál es la mecánica de inscripción? ¿Cómo deben hacerlo? Tienen que visitar la página web www.mccd.com www.congreso2018.com Es ahí donde deben ingresar y bueno, tienen que poner los datos algún tipo de requisito Sí, allí le van a hacer preguntas básicas sus datos personales si participan dentro de alguna organización que dé algún tipo de servicio para personas con discapacidad y luego su interés cuál es el objetivo de su participación algún comentario breve y ya luego nosotros vamos a hacer un filtro porque para la actualidad tenemos cupo de 400 personas y ya estamos bordeando ese cupo entonces es como seguramente hasta el 28 vamos a pasar esa capacidad de acogida y vamos a tener que ver Van a tener que escoger qué personas Y todos pueden asistir Todos También estamos por medio de vía online que va a estar ese 25-26 por medio del YouTube del Facebook Live Ah, Facebook Live También se lo puede ver para pronto esas personas que no alcancen el cupo Gracias a las dos por acompañarnos por compartir con nosotros esta iniciativa Éxitos Que les vaya de maravilla en este congreso ¿Sí? Sí, también queríamos aprovechar en este momento de agradecerle a nuestra amiga Verónica quien va a estar en la clausura del evento y realmente le agradecemos de todo corazón su participación ese día Bueno, gracias a Verónica también Amigos televidentes ustedes ya están muy bien informados Si quieren ver nuevamente esta entrevista los invito Tienen que ingresar a nuestra página web a www.telerama.es Es muy fácil Solo tienen que buscar la sección en boga y automáticamente tienen las entrevistas y también las notas que ofrecemos acá en el programa